¡Billy la cabra! Atención, hermanos del reino animal La cabra se pronuncia desde este pedestal Si no escucháis a Billy la vais a liar Si caso hacéis al mal, bajo el mar vais a acabar Hay un último recurso, esta es la solución Hacer un concurso y que gane el mejor ¡Eso es! ¿Un concurso? ¿Qué tipo de concurso? ¿De top model? ¿Concurso de un empurro? ¿De salto de longuito? ¿Va a ser de modelos? ¿De modelos? ¿Un concurso musical? ¿Eso es? ¿De canciones? Una canción genial tenéis que preparar Grupos crearéis, el escenario pisaréis Quien tenga más fans, el arca gobernará ¡Sí! ¡Gobernará! El arca de Noé Una historia milonaria jamás cantada así